ahora sí ya estamos por aquí sí voy ya feliz cumpleaños aurelio muchísimas gracias que sea un lindo año muchas gracias arrancas arrancas todos los años vamos con tu cumple sí y con el día y casualmente cada año cumplo el mismo día claro casualmente casualmente qué más anamaría qué tal aurelio muy bien por aquí listo para la acción si estoy conectando en punto siempre en punto siempre puntualitos mientras se pueda ahora sí muy buenas tardes estamos en un año nuevo estoy con mi bolito amarillo para la cábala no de que este año vaya bien un fuerte abrazo para todos los que nos están acompañando y lo que nos están viendo también estamos celebrando la corcoba en este caso de nuestro maestro aurelio mejía que el día 4 eso casualmente dice no de cumpleaños y siempre festeja los mismos días no sé por qué el día de hoy tenemos un tema bastante amplio con bastantes puntos de vista es el punto de la muerte la muerte como cuerpo como materia la muerte como energía si existe no existe es un tema bastante bastante amplio sin embargo para empezar creo aparte de lo que habla el maestro recordemos y tratemos como hemos estado haciendo antes de ingresar de hablar sobre la muerte biológica física materia y el dolor que deja o que nos queda a los que nos todavía no nos toca tal vez podamos tocar un poquito contando las experiencias de cada quien y a ver si encontramos una fórmula para que no nos duela poco o no nos duela poquito verdad y antes que antes de todo me aprovecho para recordarles que el 20 de septiembre de este año nuestro maestro aurelio mejía va a estar acá por perú dictando su curso que yo me adelanto antes de que me olvide adelante maestro bueno buenas tardes gloria me la puso difícil esta vez me dijo aurelio hay que hablar bastante lo más que puedas de poco como así que de poco si de la muerte que se sabe muy poco ahí si me la puso usted bien difícil el hecho es que yo me senté frente al computador y decidí especular sobre la muerte me miré en la videocámara y con una seriedad fingida comencé a analizar mi imagen seré la próxima sensación de facebook o simplemente una estrella fugaz en mi propio universo eso me preguntaba mientras mi imagen en la pantalla parecía conspirar para mantener el misterio después de unos minutos de profunda especulación qué voy a decir de nada llegué a la conclusión de que mi verdadero talento radica en la capacidad de especular sobre cualquier cosa hablar mucho y decir nada de lo mismo así que aquí estoy especulando sobre la muerte mientras me río de mí mismo y de las ironías de la vida y de las muchas de las estupideces del hombre moderno hablemos entonces de la muerte eso que marca el cierre de la existencia ya dije lo que es la muerte que más voy a decir ello me llevó a preguntarme qué es la vida la vida es como el retoño que surge en el bosque abriéndose paso entre la hojarasca y ascendiendo lentamente en busca de los cálidos rayos del sol en un día primaveral florece una colorida y aromática flor en un día otoñal esa misma flor que alimentó abejas y colibríes y expandió la vida a otros lugares con su polen llega a su final cae pero deja como legado el fruto que contiene la semilla la cual continuará el ciclo vital de la especie así se cierra este ciclo de vida para dar origen a uno nuevo y eso sucede no solamente con la semilla de una planta con cada ser vivo entonces qué es la vida qué es la muerte me sugiere Gloria Aurelio entonces ya que dijiste lo que es la vida lo que es la muerte relacionemos eso con el dolor de la ausencia de un ser amado pues sí eso se puede tratar con el placebo de un supuesto reencuentro que no servía ese reencuentro y qué importa para ese momento ninguno de los dos existirá os afecta lo que dirán si no os ven sufrir por la muerte del ser querido y en qué cambian las cosas si sufres mucho o poco el que ya murió ya descansó y seguramente no querrá revivir para seguir sufriendo recuerda que un día tú también morirás algunos creen que esta vida es una prueba un escalón un paso en el camino o un preludio hacia un paraíso perdido un changrilá pero realmente cada uno es libre para crear en su vida un cielo o un infierno científicamente no hay pruebas de que vayamos a otra vida después de esta aunque así lo afirmen quienes creen la reencarnación en la práctica en la realidad las creencias poco importan vive como si no hubiera la reencarnación como si no hubiera nada más allá al otro lado de esta vida como si esta fuese tu única oportunidad de disfrutar de amar de existir abuelo porque yo no puedo hablar sin mencionar a mi abuelo que es lo que ese hombre está vendiendo le pregunté mientras disfrutaba de la feria de las estupideces y señalaba a un culebrero rodado de mucha gente está vendiendo humo me respondió con la promesa de que formará bonitas figuras en el aire y aquel otro detrás de fino cadena y anillo de oro está diciendo que si le entregan el 10% de lo que ganan un señor les devolverá eso multiplicado por mucho abuelo y resultan clientes para eso sí porque muchos prefieren vivir de dulces ilusiones que aceptar amargas realidades mira aquel hombre que está vendiendo un tipo de lapicero afirmando que escribe solo me dijo miré hacia allá y vi que la gente hacía cola para comprar esa maravilla la tecnología le pregunté si quería comprarlo y me respondió que ya tenía uno que también escribe solo y sacando su lapicero y sacando su lapicero del bolsillo escribió sobre una hoja la palabra solo y ahora sí abrimos el foro para que quede una de su opinión del tema de hoy como hacemos generalmente por favor van poniendo la manito y en orden de presentación vamos compartiendo recuerden presentarse decir su nombre donde se ubican para que los que nos vean puedan ubicarlos de ser necesario a ver quién empieza en la parte que dijo Aurelio referente a el sufrimiento que dejan los seres queridos y como conversábamos antes que empezara la transmisión con Ramiro siento que no hay forma de prepararse a pesar de que es la ley de la vida a pesar que sabemos y todo estar listos para de un momento a otro la pérdida de un ser querido la pérdida física de un ser amado sin embargo tenemos dos opciones una es enfocarnos en el dolor de la pérdida y otra es asimilarlo acomodarlo en un lado de nuestro corazón y seguir adelante sin agrandar más ese dolor que ya la vida o que ya el universo nos dio también conversaba con el doctor Ramiro referente a una muerte que bueno ya estamos mayores de 60 cualquier rato nos toca pero qué hacer qué sentir referente a esas muertes que son espontáneas que son accidentes de jóvenes de 18 años de 20 años 25 años cómo hacer para que esos padres puedan tolerar ese dolor sobre todo la madre no estoy descartando la del hombre sin embargo hay que aceptar que nosotras la mamá tenemos un lazo más fuerte porque es parte de nuestras células ¿no? ¿qué hacer? Aurelio me dice sí hay que hacerle el placebo de verlo claro también lo he hecho sin embargo también dale hay ese hábito esa costumbre esas creencias que si tú no lo lloras no lo quisiste aquí murió hace poco un cantante y la esposa recibía esto y sonreía la han criticado horrores porque sonreía o sea no significa la sonrisa no significa necesariamente estoy feliz significa conformidad según mi punto de vista si murió mi hijo y yo no lloro y no me arrastro y no hago todo van a decir que no lo quería entonces un poquito para querer las apariencias necesito estar en duelo para que los demás me digan para que los vean ay sí como quiso a su hijo eso es lo que yo pregunto ¿es cierto? no es cierto que las creencias hacen que tengamos que guardar el duelo antes había creo que un año que teníamos que estar con ropa negra ¿verdad? que bueno en el tiempo ya lo ha hecho cambiar un poquito pero antes que no se bailaba que no se reía que no se esto que era como una manera de representar el duelo ahora creo que ya es diferente ¿no? y todos son por creencia hablamos insisto de la muerte física biológica materia porque lo otro sabemos que no es muerte es nacimiento en otra dimensión ¿verdad doctor Ramiro? sí sí te decía que es todo un proceso que tenemos que aprender que tenemos que reestructurar en nuestra mente a partir de un nuevo paradigma decía Aurelio pues que la gente moderna la modernidad el hombre moderno de hoy vemos las cosas de una forma distinta y yo me siento ahí porque para mí por ejemplo yo te decía mi madre falleció hace cuatro días y realmente te lo tomas de una forma con madurez con agradecimiento y con el deber cumplido porque tú dices oye era su momento tenía que marcharse y tu examen de conciencia que haces es he hecho todo lo que tenía que hacer por ella he compartido todos los momentos estoy en paz y tranquilo y estoy feliz de que ella continúe su proceso si ese proceso existe y si si estás en calma si estás eh lo has manejado toda conciencia la verdad que si se siente un poco de vacío porque ya la costumbre de llamar a mamá todas las mañanas eh a saludar a ver cómo amanece ya hoy dice hoy no tengo que llamarla porque ya no está te deja ese vacío pero no te deja un dolor no te deja una pena por ejemplo en mi caso no te deja una pena porque yo siento que hice todo compartí con ella y disfruté de todos los momentos que tenía que haber disfrutado entonces para mí este duelo es la alegría de que ella está pasó a otro plano de que ella está feliz de que también lo esperaba porque en algún momento dice mira ya tengo tantos años y creo que el de arriba ella era muy creyente entonces el de arriba se ha olvidado de mí entonces yo le decía bueno hay que mirar a ver dónde es que tiene la fecha de caducidad lo hacíamos en broma y decía bueno y tú que quieres cuando cuando te marches como quiere que que hagamos todas tus cosas y ya se lo tomaba con con cierta broma y decía pues hacéis una fiesta disfrutar mucho y recordar todas las cosas interesantes que hemos bebido y también las no interesantes porque eso también nos dejó enseñanza como familia y yo pienso que debemos de comenzar a tomarnos la muerte como un proceso natural como un proceso de crecimiento y como algo que ser conscientes de que a todos nos toca en cualquier momento sea una muerte natural por edad por la fecha de caducidad o sea un evento fortuito porque los eventos fortuitos aparecen en cada esquina en cualquier momento una maceta cae encima claro pero tienes que admitir que biológicamente o instintivamente el ser humano no está preparado para la pérdida no ni siquiera ni siquiera en la separación matrimonial o la separación cuando los hijos se van de viaje o lo que sea a pesar que no sea la muerte siempre nos queda esa idea de que algo nos está faltando siempre nos desgarra la separación y cuando se van de viaje siquiera nos queda la esperanza de que tenemos el whatsapp y lo vemos pero cuando se va a la otra dimensión ¿cómo hago para aceptar que mi hijo de 20 años se fue sin que yo le diera todos los abrazos que quería darle ¿no? estamos educados en un mundo en un paradigma de egoísmo ¿no? de no entender las cosas entonces a veces ese egoísmo no nos permite aceptar la muerte de cualquier tipo ¿no? entonces porque queremos a esa persona porque deseamos que esa persona esté con nosotros independientemente de lo mal que se encuentre es que no quiero que mi madre que mi hijo que mi padre se muera aunque esta persona lleve años en una cama sufriendo destrozado su cuerpo físico porque somos egoístas y porque ese hecho de ver que descansan en paz de que descansa su cuerpo y de que evoluciona como es el proceso pues no lo hemos aprendido entonces estamos educados en esas creencias egoístas y eso es lo que no nos deja ver la muerte como un fenómeno tan natural como la vida misma y gracias Roberto adelante buenas tardes Elisaño buenas tardes igualmente yo tengo dos casos en la familia y yo creo que depende del grado de evolución o del grado de alta luego que tienen que pueden tener unos sobre otros yo tengo un primo que murió hace ahora unos 18 años y mis tíos todavía no han superado su muerte y sin embargo mi padre murió hace dos años y yo me despedí de él tranquilamente viví el proceso de estar allí de hablar con él cuando ya pues él ya estaba muerto estaba ahí su cuerpo yo hablaba con su cuerpo pero de forma muy natural es más el hipnosis luego a través de un familiar mío se comunicó conmigo para decir que estaba bien y el caso de mi primo se comunicó conmigo también a través de hipnosis para decir que no le habían dejado marchar entonces depende como seamos uno u otros les dejamos que marchen o les dejamos apelados a nosotros claro Roberto pero tienes que aceptar también que según ley de vida porque la muerte es parte de la vida nacemos crecemos morimos ¿verdad? los padres mueren antes que nosotros y todas las cosas entonces también tienes que darte cuenta que tus tus tíos no perdieron a los papás perdieron al hijo y no sé metafóricamente o diplomáticamente siempre dicen de que no hay una palabra para describir la muerte de un hijo entonces las situaciones creo que son diferentes hay casos de personas que han perdido un hijo y luego se han dedicado a ayudar a familiares en duelo a ayudarles a superar este duelo claro y muy pequeños con cáncer o incluso tengo compañeras que saben que su hijo se va a marchar antes que ella y la aunque lo va asimilando el turo pero ahí en ese caso sabe que se va a morir pero que pasa si sales a la calle y le atropella un carro a un niño sano de eso te estoy hablando esa parte en la cual y justo le comenté a Aurelio justo he tenido dos casos que en año nuevo un chico murió atropellado y el otro murió en un accidente también en moto de 26 años a la mamá ya la trabajé vino porque estaba destrozada quedó tranquila con el placebo que hice pero luego la veo otra vez que está publicando el hecho de que ay viejito ni esto ni el otro entonces ahí ya yo lo veo que es como que para que la gente diga que yo lo estoy sufriendo porque también es cierto que nosotros no aceptamos que como no hace una semana que ha fallecido y está como si nada y se está riendo y esto y lo otro aceptemos que somos así de crueles también alguna vez ¿verdad? Sí en mi caso donado mi cuerpo a la ciencia y me costó que mi mujer y mi hija firmara para poderlo hacer ¿así se puede hacer eso? Sí y sí se puede hacer y yo también lo tengo adorado yo también lo tengo adorado voy a ir a averiguar acá porque yo también digo pues hasta de muerto uno es de ser útil por lo menos que nos aprovechen claro claro bueno que se aproveche también en vida hay que aprovechar todo en vida dar los abrazos que queremos dar para nuevo porque el sentimiento de culpa es otra emoción que nos engancha ante la pérdida física de alguien ¿no? Sí pero yo por lo menos lo que entiendo es eso que depende de cómo hayamos evolucionado estamos menos apegados a la materia que otra gente que está más apegada y lo que es a la persona sí más apegada al dolor pudiéramos decir también ¿no? porque ya como hay un dicho que es el dolor no es opcional pero el sufrimiento sí sí o sea yo no puedo yo no puedo evitar que me metan un puñal pero tengo dos opciones me lo quito y lo dejo sanar o sigo dale y dale pero ¿por qué? ¿por qué? ¿qué Dios? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? esa es otra opción que la gente está muy habituada lamentablemente a mantener eso ¿cierto? sí pero siempre porque a lo mejor hay algo que está tan de beneficio claro algo que tenemos que cumplir entonces aprovechemos en vida de decir a todos perdonar todo no enfocarse en lo negativo evitar enfocarse en lo negativo para que si algo pasara pues ya estamos empates estamos tas con tas ¿de acuerdo? Maestro Aurelio gracias hay personas que ante la muerte de un ser querido muerte prematura en su juventud lloran y afirman ay tiene una larga vida por delante estaba estudiando iba a ser un gran profesional y hablan maravillas hipotéticas de ese futuro de ese ser querido pero yo pregunto ¿quién no hubiera podido garantizar que no se hubiera enrolado en las drogas? malas amistades mal casado ¿quién no hubiera podido garantizar que esa larga vida por delante hubiera sido también un infierno por delante y por detrás? ¿quién puede garantizar que no? nadie igual podríamos afirmar de qué se libró con esa muerte prematura y hablando en general prematura o no yo acostumbro poner un ejemplo que voy a repetir aquí para los que no lo conocen había dos prisioneros en una misma celda compartiendo espacio en la cárcel y estaban detenidos por delitos diferentes por lo tanto recuperarían su libertad en fechas distintas un día le llegó la boleta de libertad a uno de los dos y el otro cuando se enteró de que le iban entregar esa boleta de libertad hizo todo lo que tenía a su alcance para impedirlo para que continuara con él allí en esa celda yo pregunto este prisionero estaba obrando bien con su amigo o mal obrando mal porque porque quería oponerse a la libertad del otro a lo mejor el otro estando en libertad le hubiera ayudado también a conseguir la propia pues eso es la muerte de un ser querido muchos tratan de impedirlo con toda clase de procedimientos y alargarla incluso conectado a máquinas para qué por qué bueno ya Rosa buenas tardes feliz año el micro Rosa si es verdad gracias que vivo en Barcelona soy enfermera y últimamente pues muchas otras actividades de biomagnetismo hipnosis de todo un poco entonces no sé si entraría aquí pero hay una cosa que a mí me me molesta un poco y son los cementerios sí los cementerios o sea no entiendo este concepto de apego de visitar a veces me siento un poco culpable y todo porque llevamos años que ahí están los nichos pero es algo superior o sea yo le digo cada noche prácticamente van a ni a mis padres que cuando apago la luz los tengo delante que hay una fotografía y ya está y ya está para esa necesidad ¿no? o sea no sé cómo lo no sé si entraría dentro de lo que estamos hablando hoy pero que bueno que es entra en el tema creo ¿qué significa para ti los cementerios? los cementerios para mí te diría que que significa hoy en día ¿eh? no te estoy hablando de la prehistoria y que gracias a a que habían funerales o pues se saben cosas pero hoy en día lo siento como que es un una flagelación una obligación un una 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 de aquel día que pecaste por ejemplo en algo que nos decían antes ¿no? que decían has pecado pues algo así ¿no? o sea un recordatorio ¿lo lo verías como que la gente va a fingir algo así? también algunos sí desde luego algunos van por obligación porque toca yo sé de muchos que van porque toca para que digan que fueron a ver ¿no? sí creo que principalmente esa adicción al dolor es por nuestra soberbia de no aceptar la realidad porque así sea una muerte repentina así sea un accidente o lo que sea tengo que enfocar mi realidad mi realidad ya se fue ya no está ¿qué hago pensando pero si le di permiso si yo le compré la moto que si yo le compré el carro o sea ¿para qué? ya no entonces desde mi punto de vista digo esa es soberbia el no querer arrodillarme rendirme y decirme bueno universo al final de cuentas los planes ah porque también pero yo tenía planificado este y lo otro y teníamos planes teníamos planes pero el universo manda con el COVID también mucha gente tuvo planes pero al final sus planes el universo vino y te dijo ¿sabes qué? yo soy el que manda y te metes a tu casa o te mueres y que te tienes que morir entonces habría también que concientizar un poquito el aceptar que yo no tengo el control de todo pues claro eso es la primera premisa claro no controlamos ajá no es la cólera de querer que sigan las cosas esa ya es elección nuestra no me refiero que no controlamos el día o sea mi padre decía venimos con un libro debajo del brazo y ahí está todo escrito ahora con un pan no mi padre decía un libro escrito ya no era un pan no mi padre decía un libro ajá porque yo sabía de un pan sí pues así que hay que enseñar nosotros a que las personas acepten la realidad creo que con eso ya tendríamos bastante avanzado Federico adelante hola buenas tardes a todos mi nombre es Federico Jaisic vivo en Chile bueno y soy terapeuta de hipnosis biomagnetismo también como Rosa y bueno quería dar mi opinión acerca de cómo veo yo la muerte ¿no? siempre nos planteamos mucho cómo cómo va a ser ese momento cuándo va a ser y todo y yo creo que o sea no creo yo sé que vamos a morir en el presente siempre vamos a morir en el presente porque a nosotros nos enseñaron como que el pasado y el futuro pero yo me he dado cuenta de que eso no existe siempre lo único que existe es el presente el pasado es un recuerdo de lo que alguna vez fue el presente y el futuro es simplemente imaginación fantasía mental bueno de hecho nuestra vida nuestra vida yo la considero mental porque realmente no es lo que pasa sino en la forma que nosotros tomamos aquello que pasa entonces esa es la vida en realidad nosotros creemos que la vida es lo que nos pasa afuera en realidad la vida es como nosotros tomamos aquello que eso pasa afuera por eso sufrimos o por eso gozamos y qué pasa cuando nosotros tratamos a alguien que está triste o deprimido porque perdió un familiar en realidad cuando esa persona comprende que ese familiar tuvo un paso por esta vida y que como decía el maestro Aurelio a veces la persona vivió lo que tenía que vivir y se fue nomás pero es uno el que piensa uy podría haber sido esto podría ser haber sido lo otro empezó a trabajar nuestra imaginación y eso es totalmente contrafáctico porque no tenemos ninguna prueba de que una cosa u otra fuera a pasar en realidad entonces es más nuestra mente da por hecho de que eso hubiera sido porque nosotros siempre creemos lo que nosotros nos decimos nosotros podemos no creer en lo que alguien nos dice pero siempre creemos lo que nuestra voz de adentro de adentro nos dice eso sí lo vamos a creer siempre entonces cuando la persona a través del entendimiento pueda aceptar estas cosas va a poder desprenderse y va a poder enfocarse donde está la luz donde están las cosas que le hacen bien porque muchas veces pasa porque nos enfocamos en el lugar no correcto no estamos poniendo la luz en el lugar correcto estamos mirando lo que no fue y no está y estamos dejando de ver lo que fue el paso lo que esa persona vivió junto a nosotros y todo todo eso bonito digamos así que bueno esa es esa es mi opinión claro nos enfocamos en lo que nos falta y no nos damos cuenta en lo que tenemos en lo que nos dejó y también en lo que nos dejó en eso porque a veces nos cuesta ver realmente mira hay una cuestión que yo me la he planteado porque a nosotros se nos confunde a veces lo que es creer y saber nosotros mezclamos un poco por lo menos a mí me pasaba que yo mezclaba un poco lo que era creer y saber y hoy tengo claro que saber son esas experiencias que yo he tenido experiencias propias yo puedo decir yo sé manejar un auto porque yo lo he hecho pero pero creer si yo les digo a ustedes vengan a pasear en helicóptero conmigo y ustedes me dicen pero vos sabés manejar un helicóptero y yo les digo yo creo que sí ustedes no van a subir conmigo al helicóptero porque el creer es la información que obtuve de otro lado no es una experiencia personal yo sé lo que me pasa y lo que sé me da certezas lo otro son simplemente creencias yo no las experimenté entonces de hecho yo no sé lo que es la muerte porque yo hasta ahora salvo y si es que la tuve en otras vidas se me borró eso entonces no lo sé pero yo puedo creer acerca de cómo va a ser la muerte porque he escuchado a uno al otro puedes imaginar en todo caso claro puedo imaginar y de acuerdo a esa imaginación lo que más va de acuerdo a mi forma de pensar lo voy a aceptar como válido quizás pero no va a ser eso un conocimiento propio hasta el día en que me muera en el momento en que me muera voy a saber lo que va a ser la muerte y no tenemos curiosidad por llegar a saber la verdad yo la tenía quizás pero hoy ya no la tengo porque cuando llegue el momento la voy a ver porque si no eso también produce ansiedad no hay apuro todavía no claro pero también hay una todo lo que queremos saber antes nos produce ansiedad y no dejamos que el proceso natural de la vida nos lleve ese momento así es así es gracias Federico Ana María y luego José Marchand Shai hola buenas bueno mi nombre es Ana María Ramírez soy terapeuta también en biomagnetismo hipnosis y diferentes técnicas energéticas y bueno estuvimos hablando como ha dicho antes Gloria de una muerte de gente joven que no que no se prevé y que los padres tengan que pasar por ese por esa experiencia para mí es antinatura y yo creo que eso no se supera bueno se supera si ya eres conocedor y tienes un poco la mente abierta ya como nosotros la tenemos en estos en estos momentos ya después de un transitar por todos estos por todos estos temas pero yo os voy a contar la experiencia mía le he comentado antes a Gloria y a Ramiro que yo me quedé sin madre con ocho años mi madre tenía treinta y tres cuando falleció y mi abuela materna imaginaros lo que era la muerte de un hijo tan joven entonces para mí que era niña que tenía ocho años fue traumático porque era ir constantemente al cementerio mi abuela llevaba una sillita pelegable se sentaba al lado de la tumba de mi madre y solo hacía llorar y llorar y decir hija mía pronto voy a venir contigo imaginaros yo con ocho años y mi hermana con cuatro estar viviendo constantemente eso a mí me ha hecho no odiar porque no odio los cementerios pero no los piso porque para mí eso se quedó ahí grabado y y ahora cuando ya lo que como he comentado antes cuando ya logras entender todos esta transición esta etapa que tienes que vivir para luego pasar al otro al otro lado pues te hace ser consciente de muchas cosas y de que eso es muy difícil para las personas que no están despiertas el asumirlo y el y el transitarlo entonces yo también he donado mi cuerpo a la ciencia como el compañero porque también no he querido cargar a mis descendientes con la carga económica que supone un entierro porque también esa es otra parte y entonces yo decidí que no quería ser enterrada en tierra ni en nicho aquí en España lo puedes hacer y luego cuando pasan x años incineran y dan tus cenizas a tus descendientes entonces consideré que era una buena opción y así lo hice pero porque claro tampoco pensamos como nos enseña muchas veces el maestro Aurelio que esto es un guante y que cuando nosotros soltemos el guante ya que misterio tiene nuestro guante entonces bueno pues esas son mis reflexiones y mis y mis experiencias gracias a la María Gloria y con respecto a los cementerios a los cementerios yo los considero un gran negocio es el negocio del siglo es un negocio donde donde es donde es redundante la situación pero donde se negocia con el dolor de las personas con las carencias con todo eso porque ahora tiene entierran por cuatro años luego tiene que sacarlo tiene que ponerlo en otra bóveda luego tiene que pasarlo a otro sitio y así está así estás durante todo el tiempo ni siquiera cuando estás muerto te dejan en paz y tranquilo tu cuerpo aunque ya el cuerpo no siente pero la familia sí que siente y entonces cada tantos años ir allí y sacarlo y si no van a verte se siente culpable que no puede y lo otro es que si no ha sido no he visto tus flores lo otro es que si no pagas sacan esos restos y los tiran en una fosa común donde luego los queman y luego van los hijos o la familia y se sienten catastróficamente mal porque han abandonado y bueno es toda una cultura es todo un negocio hoy día no pues estás hablando de negocio las iglesias también son negociadas porque que van a iglesia aquí en lo que se siente pecadores ven acá a la iglesia y acá te vamos a sanar Diosito te va no sé cuánto pero pon tu diezmo y si da muy poquito te botan de la iglesia tienes que dar el diezmo real ok José abre por favor buenas tardes ¿me escuchan bien? sí muy bien perfecto ahora en qué lado de dónde estás estoy en Tepic Nayarit alumno maestro Aurelio y Doménico Leone quinta nación ciudad de México este tema el de hoy excelente tema estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar el doctor Ramiro que estamos siendo un negocio aún después de muertos lo que tú dices Gloria también estamos atrapados entre dogmas costumbres religiones etcétera etcétera y respecto a la aún aún ya que vendemos seguimos siendo o nos quieren metiendo en el negocio bien yo considero esa es mi humilde opinión no quiero convencer a nadie de que respecto a la muerte nos deberían de enseñar desde muy pequeño de suerte yo tuve esa enseñanza con mi abuela Félix porque yo me creé con ella y ella me decía mira hijo un día vas a ser grande y tal yo ya no pero tú me estás y yo te guiaré ella murió finalmente en el año mil novecientos ochenta y cinco ya se los había comentado en el terremoto de la Ciudad de México diecinueve de septiembre y sí efectivamente yo la sigo sintiendo el sueño platico con ella y vuelvo a insistir nos deberían de enseñar cómo tracer dignamente para no se nos olvide como pasajeros en este plano terrenal y de esa forma considero yo estoy seguro que viviríamos con mayor responsabilidad con mayor empatía con mayor amor al prójimo sin apegos sin odios sin rencores sin avaricias pero nos hacen olvidar que somos pasajeros en este mundo que somos actores y actrices que hoy encarnamos una novela una película me hace recordar al escritor Dante Alighieri con su divina comedia en donde nos explica claramente claramente lo que nos espera después de pero no lo entendemos si nos enseñaran en las escuelas a una corta edad vivíamos más en armonía más en amor recordemos que no somos somos más que cuerpo somos espíritu y esto nos que nos dedicamos a la hipnosis al menos yo estoy convencido de que no morimos trascendemos el alma es donde se guardan todos los recuerdos todas las experiencias y el espíritu necesita obvio irse purificando poco a poco con las experiencias de cada vida de cada encarnación pero olvidemos olvidemos la muerte la muerte no existe existe el cambio de película el cambio de comedia es aprendizaje que para el universo tampoco hay errores hay experiencias y aprendizajes y eso es lo que venimos a hacer a este plano terrenal alguien dice por ahí que vivir en esta tierra en esta dimensión en esta tercera dimensión es caro y doloroso pero yo les digo aún así yo pienso que es emocionante estar aquí porque el costo por caro que sea incluye varias vueltas alrededor del sol y eso ya desquita el precio y vale vale la pena vivir la experiencia acuérdense compañeros somos pasos gracias maestro un comentario tú que acabas de dar la vuelta al sol está dando una nueva vuelta al sol bueno ya que me dice a mí que me da la palabra pues hablemos de eso hablaban de que estamos viviendo el presente y mi abuelo que era tan sabio me dijo no nieto querido el presente no existe abuelo como que el presente no existe no no existe abuelo me lo puede demostrar si se lo puede mostrar lo que usted acaba de decir ya se fue ya es pasado lo que va a decir no ha llegado es futuro por lo tanto el presente sería la unión instantánea entre el pasado que ya se fue y el futuro que está llegando por lo tanto no se puede medir el presente no tiene ancho no existe simplemente nosotros para efectos prácticos definimos como presente el día ocho horas y si estamos a las doce del día son ocho horas que ya pasaron cuatro que ya pasaron y cuatro que ya vienen en camino pero eso es una definición que hicimos presente es el día de hoy resulta que uno no puede definir como presente el día porque está formado por cuatro horas de pasado y cuatro horas de futuro no existe hablemos de los cementerios negocio yo no sé en otros países pero acá en Medellín hay planes prepago para el cementerio y la publicidad es muy bonita pague ahora en cómodos plazos su muerte y muera después plácidamente pague desde ya aquí en Medellín también tenemos entierros de primera entierros de segunda y entierros de tercera si es con lloronas o sin lloronas porque la funeraria envía unas personas que van a cargar el ataúd por usted muy bien vestidas y según los honorarios que usted pague estas personas le ponen tristes o no hasta ese punto ha llegado el negocio con la muerte bueno ya se murieron que quedaron callados estamos pensando en la muerte Zaira ¿cómo estás? buenas tardes ¿por qué lado del mundo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenas buenas noches estoy en Italia en Basto también soy alumna de Gloria Cocío de Aurelio y entre otras terapias más acá ya es las 9 y 46 de la noche ¿y qué opinas sobre la muerte? bueno en mi caso es que mi mamá falleció hace cuatro años cuatro años y pues a mí no me vieron llorar ¿no? entonces como que yo recibía bien y obviamente fui autocriticada ¿no? pero después ya cuando les expliqué obviamente dijeron no es que tú ya venías preparada y entonces este o sea la sociedad mismo y las personas y según a las creencias de distintos países pues te autocritican pues ¿no? y en Latinoamérica es normalmente eso ¿no? pero por acá por Europa veo que no o sea la muerte lo tomó como que ya está descansando y está bien es que esa es la muerte del cuerpo ¿no? la parte física ya se murió se acabó si lo usamos se lo comerán o se se amuscarán o lo que sea ¿no? igual cuando hablan de los planes en donde te van a enterrar yo no me preocupo porque no hay que yo esté muerta allá que se ocupen si quieren votarme al río o hacer lo que quieran es un problema pero el día que me entero que si se puede ir a hacer previamente el ceder a la ciencia mañana mismo lo voy a ir a hacer ¿no? pero acabas de decirla cierto cuando tú no llorabas porque como terapeuta tú ya estás preparado y entiendes que se fueron a otra dimensión y la gente te critica ¿por qué no llorabas? yo estoy eso se da mucho se respeta sí sí eso claro un gusto Zayda sigue más por allá a ver quién más Juan Álvarez se fue quién más Estela abre tu micrófono y compártenos de la muerte pienso que que uno continúa a vivir en otra dimensión ¿no? y no sé la prueba por lo menos ahora cuando vino el COVID en el 2021 estaba el hijo de una mi amiga ¿no? que estaba casi muriendo y él dice que él vio su abuela ¿no? él vio a su abuela y le decía esta esta persona detrás de los doctores que le decía que él iba a estar bien que realmente él estuvo bien y cuando él volvió le preguntó a su mamá mamá muéstreme una foto de mi abuela porque me parece si él la había conocido cuando era pequeña ¿no? y se ven muchos casos aunque y he leído muchos libros entre esos de Rosemary de Rosemary Altea ¿no? que dice que están estos espíritus que se comunican con ella quiere decir que según a mí la vida continúa y yo creo en la reencarnación creo que uno lo que decía el señor antes que uno se reencarna y regresa en muchas 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 en muchas vidas ¿no? y yo pienso que sí porque a mí a veces me pasa que me parece que he vivido esos momentos no sé si le pasa a alguno de ustedes ¿no? que estoy viviendo un momento y yo digo este momento sí me lo recuerdo que yo lo he vivido y eso quién sabe si no lo he vivido en otras vidas yo yo creo que sí firmemente que uno se reencarna y que la vida continúa en otras dimensiones y con la reencarnación lógicamente así es gracias Giovanni ¿cómo estás? buenas tardes ¿por dónde andas? hola ¿cómo están todos? muy buenas tardes mi nombre es Giovanni estoy aquí en bolsa y una opinión muy corta muy sencilla sobre la muerte al menos creo yo es el cambio que tenemos para otra próxima el único que le tenemos es a la muerte después de acostarnos a dormir y ya volvernos a levantar con otra forma con otro aspecto el amor de que de lo que no completamos o lo que no hicimos ¿quién va? empezado es el temor de que mil cosas metemos a la cabeza en vez de en vez de empezar a vivir día tras día minuto tras minuto en ese presente futuro en el que tenemos que estar viviendo porque cada minuto que pasamos en un presente futuro hay que empezar a vivir lo mejor que se pueda hoy porque mañana no sabemos si ya no vayamos no vayamos a despertar saludos a todos y un poco de dolor por arriba saludos al maestro saludos a ti de gloria de gloria y a todos y a rosa también vi a rosa que hace días que no la ve no la saludaba los quiero a todos mucho esa era mi opinión cortita gracias si se escuchaba con dificultad sin embargo dijo una gran verdad porque muerte es el final de algo también hay una frase también hay una frase que dice yo ando como muerto en vida a ver qué significa muerto en vida significa no disfruto la vida a ver hablemos al respecto hablemos al respecto que dice que dice maestro usted le pregunta a alguien estoy muerto de hambre hay verdad usted ve a alguien está muerto de risa usted ve a alguien está muerto de frío usted ve a alguien estoy muerto de calor o sea que nos la pasamos muertos en vida entonces porque no se extraña y hablemos de los cementerios otra vez yo soy viudo mi esposa murió hace 22 24 años ya 24 y no voy a los cementerios pero de vez en cuando acompaño a mi hermano porque en el mismo cementerio nicho con nicho están mis padres y está mi esposa y voy a veces con mi hermano porque va yo no lo acompaño tan efímera es la vida que yo tenía en cervecería unión cuando trabajé allá un jefe muy querido digo su nombre porque era muy querido conmigo Alfonso Mora de la Hoz yo iba a la gerencia y él me atendía con familiaridad siendo yo un empleado normal de cervecería un día que voy al cementerio a donde está la tumba de mi esposa y mis padres oh sorpresa la lápida contigua Alfonso Mora Alfonso Mora de la Hoz que tan corta es la vida y en alguna de estas ocasiones le dije a mis tres hijos vamos al cementerio y me dijeron todos tres papá a que vamos si allá no está mi mamá y les dije tienen toda la razón y esta es la hora en que ellos no conocen el cementerio y hace 24 años murió su mamá pero muere en cuerpo porque sigue en nuestras células en nuestro pensamiento en nuestro corazón en nuestra alma y creo que como alguna vez se dice de una manera no sé formal pero vivirán mientras tú lo recuerdes creo para mí no es una palabra para mí es una realidad y yo creo que hace parte de la educación que tenemos que comenzar a asumir educarnos para la muerte cualquiera de cualquiera en cualquier edad en cualquier momento y educarnos para nuestra propia muerte yo siempre digo lo satisfactorio es como dice el maestro Aurelio ese primer podio cuando llegas al vientre de tu madre y ese segundo podio cuando te marchas y te vas lleno de la experiencia del amor la victoria la gratitud y la determinación con la que tú has disfrutado en este plano de conciencia entonces es prepararte para eso y disfrutar de los tiempos a su tiempo y cuando yo lo disfruto es muerte en vida cuando tú lo disfrutas muerte en vida cuando no lo disfruto cuando tú estás muerta en vida pues lógicamente hay que tiene que pedir cita conmigo y lo arreglamos porque claro hay que trabajar hay mucha gente me muero por ti me muero de amor utilizamos mucho la palabra ahorita que Aurelio lo ha dicho me he hecho acordar me muero de hambre me muero de sed me muero de calor ¿a qué se deberá que utilizamos ese término? cuando supuestamente a la palabra muerte le tenemos respeto le tenemos miedo ¿no? acá en Chile hay una un sector de una playa que le dicen el cementerio y yo yo como soy argentino yo cuando vine a Chile no entendía nada se entrenía acá y un sector le dicen el cementerio y todo decía vamos al cementerio porque era como el sector más lindo de la playa y yo decía bueno al cementerio al cementerio y una vez pregunté ¿por qué le dicen el cementerio? porque dije habrá muertos acá o cerca dice no, no lo que pasa es que en este lugar todos se creen la muerte hay una canción yo soy la muerte la muerte soy pero hablan yo soy la muerte como que yo soy tan macho y que respéteme ¿no? algo así claro ya va a otra definición de la palabra muerte bueno ha sido un tema muy 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 interesante creo que no sé si comparten mi idea continuamos en dos semanas el tema de la muerte pero ya hoy día lo hemos tocado principalmente en cuanto a la muerte física a la muerte en materia la próxima vez podemos continuar referente a la otra vida puede ser la vida después de la muerte puede ser un tema ¿no? y que ya esté Pepe Vergara ahora no está porque dice que por sus achacos se ha ido al hospital y no ha podido participar porque él es maestro en ese tema de las muertes y los espíritus y las almas y toda la cosa si ustedes están de acuerdo continuamos en dos semanas ¿qué dice maestro? podría ser está bien ya sería entonces la otra vida hablar de la muerte de la vida después de la vida ¿no? qué diplomacia de gloria para decir que ya este programa está muriendo por el día de hoy pero si utilizamos lo que dice Giovanni pues sí si ya está terminando ya está muriendo terminemos con Jenny hola Jenny abre tu micrófono Jenny hola ¿cómo están? le saluda Jenny Ortega de Perú buenas tardes ¿cómo están doctora Aurelio? un gusto de verdad primera vez que participo esta reunión interesantísimo de verdad yo ando pegada al internet viendo salgo del trabajo voy corriendo a ver todo 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 este tema que es bastante interesante es la primera vez como les vuelvo a repetir y y y algo que he aprendido no estoy estudiando como le dije a la señorita Gloria anoche que me comuniqué con ella no estoy estudiando todavía este pero ya estás alistándote para el 20 ese día estoy alistando eso es la palabra me estoy alistando pero les comento algo me voy a salir un poquito del tema de lo que están conversando al respecto a la muerte logré hacer mi hipnosis a una compañera de trabajo y me resultó pero no sabía cómo manejarlo más copiando todo lo que hacía al doctor Aurelio de verdad y este y es muy interesante yo lo voy a esperar ahora en septiembre que va a venir y respecto al tema que están tocando a la muerte efectivamente ya aprendí ya entendí ya superé la muerte de mi padre en el COVID se fue mi padre y y creo que fue menos el dolor porque entendí que efectivamente el cuerpo se queda y nosotros trascendemos ¿no? entonces ahora este ya estoy más preparada estoy preparando a mi única hija y mi única nieta que tengo de que cualquier momento que uno parte es porque nos toca nos toca de repente partir y que bueno igual vamos a seguir en otro lado vamos a seguir espiritualmente vivas y eso ya los estoy preparando y nada pues estoy contentísima por participar en este grupo también voy a estar pendiente de las reuniones saludos a todos de verdad dos domingos nos vemos excelente yo voy a estar ahí de repente voy a estar en el trabajo porque trabajo en farmacia así es que voy a estar de repente en un ladito aprovechando la reunión y nada por saludarlos a todos ustedes también un abrazo a todos y doctor Aurelio muchísimas gracias por todo porque en realidad estoy pegadísima ahí así que ya me están fastidiando las compañeras de trabajo por ahí me dicen y que dice el doctor Aurelio ellos todavía no han visto pero cuando siempre les abro ya están ellos también como que empapándose también del tema un poco y nada saludos para el 20 de septiembre que el maestro Aurelio está acá para que lo puedan tocar y vean que es realidad claro que sí muy bien muchas gracias gracias a ti bueno Aurelio Jenny es nuestra primera alumna para el día 20 de septiembre ya está juntando ya su dinero para participar y ser tu alumna porque hasta ahora no ha podido ok bueno el 16 al 18 de febrero el maestro Aurelio estará dictando un curso en Bogotá Colombia luego se irá en mayo a México del 16 al 18 ahora son más que tres días ¿verdad maestro? sí vimos que es suficiente a principio eran seis después lo redujo a cuatro ahora tres van muriendo los días también entonces y el mismo mayo del 23 al 25 tenemos en Las Vegas Alemania Munich está el 27 al 29 de junio en Madrid del 14 al 16 de junio y el 20 de septiembre en Lima Perú mayor detalle mayor información con quien se contactan está en la página del maestro entra donde dice cursos ahí está la lista y si no escriben a Ramiro me escriben a mí y nosotros le damos más detalles de los números de teléfono para el contacto ¿de acuerdo? entonces ustedes ya sé que son alumnos y todo sin embargo por ahí conocen a alguien que quiere formarse nuevamente le informan que tenemos en Bogotá en febrero en México en mayo en Las Vegas en mayo en Alemania en junio en Madrid en junio y en Perú en septiembre ¿de acuerdo? ha sido un placer verlos desde el año pasado que no nos veíamos que este año el nuevo calendario sirva de motivación para que esfuércense un poquito más y logren sus objetivos ¿de acuerdo? que sean claros un fuerte abrazo maestro se despiden ya todo fue dicho nos veremos en el próximo encuentro dentro de 15 días y muchas gracias por su asistencia ¿qué día sería? a ver ¿quién me ayuda a ver qué día sería entre los domingos? ¿qué número? el 21 21 21 ok entonces nos estamos encontrando el día 21 la vida después de la muerte un abrazo muy buenas noches chao a todos gracias gracias adiós chao 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 nos vemos cuídense chao 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 buenos días te tengo buenas noticias el próximo 16 17 y 18 de febrero 2024 será el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá aparta desde ahora mismo tu cupo no te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis tú también puedes ser un terapeuta como yo recibirás en sólo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir con la hipnosis que no te pierdas ¡Gracias!